Lunes por la tarde en la sede de PASCO nos encontramos disfrutando de la final del torneo de Shanghai en la tercera categoría Partido que está enfrentando a Manuel Moreno en estos momentos al saque contra Mariano Pérez Pelota larga de Hernán 0.15 Pelota que deja en la red Hernán luego de subir a definir el punto 0.30 Pelota larga de Hernán 0.15 Pelota larga de Hernán repite la fórmula de Hernán esta vez con resultado distinto consigue el punto 0.15 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 Excelente punto de Mariano que define con un tiro ganador Punto para quiebre 30-40 Punto para quiebre 30-40 Punto para quiebre 30-40